Joan Ernegrín comandó espectacular triunfo de los Leones de Yucatán 1-0 sobre Vaqueros Laguna para asegurar la serie en el Estadio Revolución ubicado en Torreón, Coahuila. El abridor melenudo tuvo serios problemas en la segunda entrada al regalar tres pasaportes consecutivos sin outs. Sin embargo, apretó el brazo para dominar a los siguientes tres bateadores y terminar colocando siete argollas a sus rivales en una brillante actuación que le valió su segundo triunfo de la campaña. Los locales solamente le pudieron conectar un imparable al cubano en la sexta entrada, en el madero de Brian Hernández, por lo que el picheo León terminó por marcar la diferencia en un choque muy cerrado. La carrera que le dio el triunfo a Yucatán cayó desde la entrada de las Buenas Noches, luego que con dos fuera, Ricardo Serrano se despachó con doblete y momentos después fue enviado a la registradora gracias a sencillo de Jesús Cacao Valdés. La derrota fue para Salvador Valdés, quien hizo todo por mantener el juego en la línea, aunque no contó con el respaldo ofensivo de su equipo. El último compromiso de la serie es en el Estadio Revolución este jueves a las 8 de la noche, estando programado para subir a la loma por las fieras el experimentado Jonathan Castellanos. Este y todos los juegos de las fieras se pueden seguir en vivo a través del www.leones.mx. Notivision.